Las fiestas de moros y cristianos comenzaban su actividad callejera coincidiendo con una ola de calor que no impidió llevar a cabo las actividades organizadas para el público infantil, comenzando por el primer desfile que acababa junto al Parque Alces. Las actividades de esta noche del viernes se situaban de este modo en la Plaza de Toros y su entorno, donde la empresa de animación sociocultural La Bola de Cristal llevaba a cabo diferentes juegos. Este año el ruedo de la Plaza de Toros volvía a ser escenario para una batalla de flechas que contó con mucha mayor participación que en su primera edición. La organiza la Asociación de Arqueros El Torreón y es un juego basado en la representación de batallas reales. Es una representación de la batalla moros y cristianos que se han podido desarrollar por ejemplo en las navas de Tolalosoa o al arcos por ejemplo entre los cristianos a mano derecha con su bandera de la Orden de San Juan que es la bandera de Alcaza de San Juan o la bandera mora que en este caso es una bandera de Mauritaña que hemos cogido. Y luego esto es una actividad con flechas inocuas, es decir flechas que no presentan ningún tipo de peligrosidad pero no obstante protegemos a los arqueros y a las arqueras con máscaras y los arcos son arcos de baja potencia. Para que se dé una idea ahí tiramos con los arcos de 20 libras que es menos de 10 kilos de fuerza. En estos días la Asociación de Arqueros El Torreón realiza otras actividades como la jornada de puertas abiertas del Bosco en la que se hacía una representación deportiva de mayor nivel. En este caso la batalla de flechas de la Plaza de Toros tenía una finalidad benéfica. La verdad es que este año hay varias personas que nos han contactado a través del correo electrónico para solicitar apuntarse a esta actividad que es una actividad que hacemos en colaboración con la Asociación Animal Cázar porque como siempre decimos queremos participar digamos e inmejernos en el tejido social como se dice de la sociedad cazareña y Animal Cázar es una sociedad que hace una gran labor para los animales, que necesita muchísimos fondos, están saturados de trabajo y que menos como se dice de apoyarlas, nosotros no ganamos nada. La Asociación de Arqueros El Torreón participa desde que existe en los desfiles de moros y cristianos pero ha ido ampliando su participación con estas batallas de flechas. Un juego de habilidad y estrategia para hombres y mujeres sin necesidad de tener experiencia en el deporte de la arquería. Solo hay una limitación en cuanto a la edad porque los cascos de los que se dispone son para adultos así que era necesario tener 14 años o más. En la actividad se enseñaba a los participantes el manejo básico del arco y se toman medidas de seguridad para estos juegos que son muy seguros. Nadie corre peligro, salvo si se coge una flecha desperfecta, se lanza con mala intención, pero para eso en esa iniciación adiestramos con unas reglas de seguridad básicas el manejo del arco. Por ejemplo, prohibido hacer un tiro parabólico que consiste a coger el arco, tensar así y lanzar las flechas hacia el aire. Si hay un transeunto de fuera, como mucho va a recibir una especie de pelotazo en la cabeza si le llega, pero en principio no hay ningún problema. Así comenzaba la fiesta de moros y cristianos con animaciones y juegos en la plaza de toros y su entorno, también junto al mercado medieval instalado dentro del Parque Alces.